Vámonos rápidamente a la Casa de Transición en la Colonia Roma. Andrés Manuel López Obrador anuncia nombramientos para el sector agrícola y también de la pesca. ...y finalmente fortalecer tanto ganado de carne como de leche, particularmente en el sur sureste a través de este gran programa. Este programa tendrá una cobertura nacional, pero estará enfocado y orientado específicamente hacia la parte del sur sureste de nuestro país. El tercer gran proyecto tiene que ver con la producción de fertilizantes. Como ustedes están enterados, hoy día dependemos de la importación de fertilizantes, principalmente fertilizantes nitrogenados. El señor presidente lo ha anunciado anteriormente, vamos a echar a andar las plantas que habrán de proveer de fertilizantes con las empresas nacionales y de esta forma reducir la dependencia de la importación de estos fertilizantes del exterior. En el próximo sexenio seremos autosuficientes en la producción de los fertilizantes que demandan nuestros cultivos básicos, nuestros cultivos fundamentales, granos y cereales fundamentalmente. Y en función de esta oferta que estará accesible a los pequeños productores, iremos incrementando la producción de cuatro cultivos básicos, que son maíz, frijol, trigo harinero y arroz. También habrá un mecanismo que nos permitirá apoyar a través de este sistema, de estos esquemas de fertilización a los demás cultivos, particularmente en la parte del sur sureste. Y finalmente, el señor presidente ha reiteradamente señalado la necesidad de fortalecer la seguridad alimentaria y la autosuficiencia de los productos básicos. Y en ese sentido ha tomado y ha instruido para que seamos capaces de ir restando cada año la dependencia de la importación de estos productos a los cuales ya señalé, a través de apoyos a los pequeños productores y de precios de garantía, que les van a dar la certidumbre y la seguridad de que sus productos van a tener precios y que además van a ser vendidos a través de nuestros sistemas de acopio establecidos a través de lo que ya él mismo nos ha indicado. Estos son los cuatro grandes programas y como señalé, esto además de todas las responsabilidades que asumirá la Secretaría a partir del primero de diciembre. Yo complemento porque omití, no les informé que David Monreal Ávila va a ser el coordinador general de ganadería en la Secretaría de Agricultura y de Desarrollo Rural. David Monreal Ávila está aquí con nosotros. Si les parece, para que los presente bien y los conozcan, los voy a mencionar y ellos van a manifestarse. Víctor Villalobos, repito, Secretario de Agricultura. Miguel García Winder, Subsecretario de Agricultura. Víctor Suárez, Carrera, Subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria. Raúl Helene Zangulo, Comisionado de Pesca. Ignacio Ovalle Fernández, para Seguridad Alimentaria Mexicana. Y como lo mencioné, David Monreal, Coordinador General de Ganadería. Estaba parte de lo que estaba ocurriendo en estos momentos en la calle Casa de Transición de Andrés Manuel López Obrador. Ahí veíamos cómo estaban pasando, listo, levantaban un poco la manita, ¿no? Mientras llevaban su nombre. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2pm. Participa en Imagen Televisión.